acá la vemos a laura en su primera expedición a caballo no se ni va a andar sola porque se sacudió el matunga y tiene miedo pensé a sacudir pero a él me da un infarto si? si, no a él no le vas a sacudir porque no hay como un chico que le voy a decir que se sacudite el caballo te dije pero esa vez cuando se va a sacudir no como se? si mira ahí se esta moviendo ya no hay nada dale por favor quiero bajar bueno y bueno y vamos a estar al lado de la camioneta Laura por favor me pide para bajarse como se escucharan este no hace nada mansitimo pobre matung el caballo te de sentir como tenés como si mas vale que si no quiere andar sola no se anima ni en bariloche no anduvo a caballo Laura ahí lo vemos a Mateo sube en a la camioneta dale bueno por herba jame herba jame